La Amazonía no solo es el pulmón del mundo, sino es el corazón del planeta. Sin embargo, nunca antes en la historia la Amazonía ha estado tan amenazada como hoy. Nuestra Amazonía es indispensable para la sobrevivencia de la especie en el planeta, para la salud del ecosistema global, para la preservación de la biodiversidad y para el equilibrio climático. Esto tenemos que reiterarlo al mundo entero, a nuestras niñas, a nuestros niños y a las futuras generaciones. Mi gobierno está dispuesto a destinar recursos y avanzar en la conservación y el uso sostenible de nuestros bosques. Propongo aquí una alianza firme y clara para frenar los delitos ambientales, en especial la tala y la minería ilegal. ¡Gracias!